Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pirozka Ventura y estamos aquí, Ginny Pernia y yo, para traerles un espacio donde vamos a hablar de tantos temas maravillosos relacionados a la santidad de la vida. Ese precioso regalo que Dios nos dio a cada uno de nosotros, a ti y a mí, para poder existir en este mundo, para cumplir un propósito, ese propósito para el cual Dios nos creó. Hola, Piro. Hola, yo soy Ginny Pernia y le quiero dar mi perspectiva sobre qué es la vida. La Biblia dice que la vida es un regalo. Pensándola bien, nadie viene pidiendo venir a este mundo. Ni siquiera sabemos quién va a ser nuestro padre y mucho menos nuestra familia, ¿verdad? Piro y yo queremos elaborar un poco sobre qué es la vida, quién la da y por qué sentimos tanta pasión por la vida. Sí, antes de que pasemos un poquito más al tema, pues tenemos que saber qué es pasión por algo. Cuando te decimos que tenemos pasión por algo, es eso que nos atrae, eso que nos llama la atención, eso que nos inspira a trabajar por algo, a luchar por algo. Es eso que nos motiva cada mañana para ayudar, para poder comunicar esa pasión que tú tienes. Y esa es la pasión que Dios nos ha puesto en ti y en mí, Ginny, de poder hablar sobre qué es la vida, qué es la santidad de la vida, ¿qué es ese hermoso regalo que Dios nos dio de vivir? Sí, yo diría, Piro, que pasión es una emoción que fue creada en cada uno de nosotros para poder expresar los sentimientos. Cuando nos unimos en un sentir con nuestro Creador, hay una llenura de gozo que es inexplicable. Y si fuimos hechos en su imagen, entonces tenemos que concluir que esa emoción nace en Él, en nuestro Creador. Sí, Ginny, tú sabes que estoy pensando que cuando uno dice tener pasión por la vida, pues nosotros pensamos en ese momento del nacer. Cuando nos enteramos que una mujer está embarazada, cuando nosotras mismas sabemos que salimos embarazadas, sabemos que tenemos vida dentro de nosotros. Y esa es una pasión, esa es una felicidad que trae esa noticia a la familia, al núcleo familiar, trae armonía, trae paz, trae planes, trae sueños, trae deseos. Empezamos a pensar si va a ser hembra, si va a ser varón, cuáles son los planes que vamos a tener para esos bebés. Esos son como madres, nosotros así es que pensamos y como dentro de nuestro ambiente de familia estamos siempre pensando y si es hembra y qué va a ser y el nombre que le vamos a dar. Todo eso es lo que nos apasiona. Y queremos que ustedes sepan que ese es regalo tan especial, el que Dios sopló vida dentro del vientre mío, dentro de tu vientre, dentro del vientre de cada uno de ustedes, cuando traen vida a este mundo. Yo diría, Piro, que el plan divino de cada persona es conocer a nuestro Creador y saber para qué fuimos creados, ¿verdad? Así mismo. Y aún más lograr ejercer ese plan aquí en la Tierra. ¡Qué bendición poder lograr esa meta! Sí, y sabes que antes de que podemos continuar y debemos definir lo que es la vida, ¿no? Voy a leer unas cositas aquí, unas notitas que tomé en lo que dice que la vida y que tenemos que confirmarla, ¿no? Tanto bíblicamente como bioéticamente. Y, primeramente, la palabra nos dice que el Dios Todopoderoso, en Génesis 1-2, dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y entonces continúa diciendo, Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre las superficies de las aguas. Entonces Dios dijo, haga luz. Y Dios creó la luz. Y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Y Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Mira cómo Dios iba formando todo, poco a poco. Que haya espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos y las aguas de la tierra. Y llamó a lo seco tierra y a las aguas mares. Dio vida a la tierra y produjo vegetación. Sabes que Dios fue tan detallista que esa tierra que estaba desorganizada, como dice al principio, Él la fue formando, fue creando el día, la noche, trajo la luz para el día, trajo la luz para la noche, trajo el orden, trajo el tiempo, el día, las semanas, las horas, las estaciones, trajo la vegetación, trajo los animales, creó los animales, creó los animales de la tierra, creó los animales marinos, todo ser viviente que se mueve, se agita en el agua y las aves de todo tipo. Y creó todas esas clases de animales. Hasta que llegó ese momento especial. Es como que Él hizo el escenario completo. Formó el rompecabezas completo y dijo, ¡ah! Me hace falta ese ser especial. En ese ser especial, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos, a nuestra imagen y a nuestra semejanza, que sean como nosotros, o sea, Dios quiso creer a ese alguien especial. Así que Dios creó a los seres humanos, a su propia imagen los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen toda la tierra y gobiernen sobre ella. Ese fue el mandato principal que Dios nos dio. Ese fue su plan. Que trabajemos la tierra y que la multipliquemos, que la llenemos. Entonces, Dios vio que todo lo que había hecho era bueno. Pero cuando creó al ser humano dijo, y vio Dios que todo era muy bueno. Entonces, Dios no solamente creó la vida de todo el universo, pero al ser humano le dio algo especial. Y así lo dice en Génesis 2.7. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Esa vida descrita en la Biblia es la vida que defendemos a través del ministerio de Passion Life. Pasión por la vida. Gina, cuéntame un poquito, o cuéntanos a todos un poquito de Passion Life. Claro que sí, Piro. Passion Life es un ministerio que nació en respuesta a la necesidad de rescatar a los más vulnerables, al bebé que está en el vientre de su mamá. Y a la misma vez, poder proveerle la ayuda necesaria a esa mujer. El darle la oportunidad a ella, poder conocer al dador de la vida y rescatar su vida en muchos momentos, en ese momento de su crisis. Y ahora quiero tener esta oportunidad, Piro, de presentarles aquí a las personas que nos están viendo, el director que trajo Passion Life que comenzó al presidente reverendo John Ensor y al director ejecutivo Mark Nicholson que es su mano derecha. Muy bien. Hello, I'm John Ensor, president of Passion Life Ministries. Passion Life is a global missions initiative started in 2010 by people just like you and me who wanted to bring the gospel of life to the neediest places in countries where abortion and infanticide and gendercide is most concentrated. By gendercide, we mean the targeting of baby girls in places like China and India especially. So if you can't go to China or India or Cuba or other places to help save lives there, then come along with Passion Life and see how we train the church to start pregnancy help ministries in literally the neediest places on earth. Come along and jump in where you can. God bless. Hi, my name is Mark Nicholson. I serve as the executive director of Passion Life Ministries and we are so excited to share the global missionary vision of Passion Life with you and to have you hear from two of the most passionate, experienced, respected pro-life workers that I know in Jeannie and Pirro. Our ministry calling at Passion Life is to start with the Word of God. What does the Bible say about the value of human life and the shedding of innocent blood? How does the gospel take away the guilt and the shame of abortion? And how can we answer the call, the biblical call, to rescue the most vulnerable? We research the world's darkest strongholds of abortion and bring the light of the gospel by training pastors and leaders to speak on the issue with authority and then to send their people of their congregations out into the community to start crisis pregnancy ministries. We've been working in China, Vietnam, India, Kazakhstan, into Africa and Central and Eastern Europe and then into Central and South America in countries like Cuba, the Dominican Republic, Mexico, Colombia, Guatemala, Costa Rica, Peru. Jeannie and Pirro are two of the experts that the Lord is using to unlock the doors in those Spanish-speaking communities for us. And we feel confident that you're going to be blessed by hearing what they have to say and share regarding the gospel of life in this video blog series. Bueno, pues, a través de este programa le estaremos trayendo este tipo de temas a la comunidad de habla hispana. Temas de interés relacionados a la santidad de la vida, como ya le dijimos, desde el punto de vista bíblico y bioético. Y nos encontraremos, ya que nos encontramos en tiempos muy difíciles, en donde el tema de la santidad de la vida, la preservación del núcleo familiar, la defensa del niño no nacido. Es un tema que se está hablando tanto en el ambiente espiritual como también en el ambiente social en cada uno de nuestros países, no solamente en Estados Unidos, sino en todos los países de Latinoamérica. Y nuestra intención es traerles temas de discusión, de interés, para que estemos más informados y para que sepamos por qué defendemos la vida del no nacido. En nuestro próximo programa estaremos hablando de qué es la vida. Un poquito más detalladamente, vamos a hablar humanamente hablando, espiritualmente hablando y bíblicamente con sus comprobaciones científicas. Gracias por unirse con nosotros en este espacio y esperamos verles nuevamente en nuestro próximo blog. Hasta muy pronto. Gracias. Gracias. Chao.